Bueno, primero confeccionando un currículum, hoy por hoy hay muchas formas de acercarte a un trabajo que te interesa, por internet hay muchas páginas, las consultoras, las empresas mismas, acercarte a la empresa, llevarla al sector de Recursos Humanos, por ahí yo mucho les recomiendo esto de no dejarlo con el primer empleado que te cruzaste en la empresa a tomar mi currículum, sino ir a hablar, no con alguien de Recursos Humanos o con algún encargado o algo, y después llaman mucho de todos los que son las páginas de internet, hay de hecho algunos lugares específicos que te piden que no lleves el currículum, sino que lo cargues, como muchos bancos, entonces eso también es ver cuál es la modalidad que utiliza cada lugar que te interesa conseguir el trabajo, la motivación también depende de los objetivos, de las cosas que vos quieras lograr, de qué te interesa y de lo que quieras vos un poco cuál es tu proyecto de vida, eso tiene mucho que ver más con eso, el no en las primeras búsquedas es como un proceso casi natural, en realidad yo muchas veces le digo tómenlo más como una experiencia de que tuvieron una entrevista laboral, de cómo son las entrevistas laborales, porque al principio obviamente no tenés experiencia, la probabilidad por ahí de quedar en un lugar disminuye bastante, pero bueno en algún momento yo siempre les digo va a surgir el sí, siempre surge, y esto de buscar, hablar, de no parar de moverse, de no ser muy proactivo, digamos, en la búsqueda de empleo, y saber que es un proceso del que hay que tener paciencia, que lleva tiempo, que bueno, a todo el mundo le pasa lo mismo. Sí, porque en realidad la búsqueda de trabajo también tiene que ver en algunos aspectos con una cuestión de suerte, bien, obviamente por un lado tiene que ver tus actitudes, tus actitudes, todo el estudio, la capacitación, todo esto que vos tengas, o la experiencia que vos tengas, pero también en algunos aspectos tiene que ver, bueno, la suerte de que justo fuiste y lo estás buscando para tu puesto, bien, a veces el no, no viene porque vos no seas capaz, sino a veces viene porque no están buscando simplemente, bien, o no necesitan o para el puesto que vos pedís ya hay alguien, que no sé si es claro que el día de mañana no pueda surgir, y primero tener metas y objetivos claros, o sea, saber, bueno, qué vas a emprender, cómo lo vas a emprender, con quiénes tenés que hablar, a dónde tenés que dirigirte, depende obviamente cada emprendimiento, tenés sus características, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto y saber que por ahí una actividad independiente te da bastantes beneficios, digamos, a la hora de las libertades y todo laborales, es muy distinto, la verdad que en realidad yo creo que el microemprendimiento motiva a mucha gente y motiva de por sí, no es algo como una producción personal, ¿no? Que cada uno le pone su sello propio. Sí, hay, sí, hay un poco, hay un poco y un poco, porque en realidad hay personas que por ahí bajo relación de dependencia, digamos que los manden o que les digan lo que tienen que hacer, no les gusta, los incomoda, o por ahí hay muchos aspectos de las relaciones de dependencia de horarios y cosas que cumplir que no se sienten cómodos, por lo tanto, realiza mejor actividad solos, o que se motivan más si esa actividad es por algo que ellos decidieron y de la forma que ellos decidieron, que sí es algo externo, ¿bien? Obviamente que sí hay aspectos de la personalidad, digamos, que por ahí influyen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!